¡Hola! ¿Cómo están? El día de hoy vamos a hacer unos cuernitos que están rellenos de Nutella. La receta de Nutella ya la tienen en el canal, ya no se las incluí en este video porque se las incluí en el video de los pancakes de Nutella o bien tengo un video donde hablo exclusivamente de la receta de Nutella. Son dos variables diferentes por la que quieran hacer, pero si no los quieren rellenar de Nutella no hay problema, lo pueden hacer por ejemplo de mermelada, tengo recetas de mermeladas caseras también en el canal, entonces básicamente los pueden rellenar de lo que ustedes quieran. Y bueno, en esta ocasión yo usé pasta de hojaldre de esa que venden en el supermercado para hacerlo más práctico y como son en una porción muy pequeña creo que está bien, si quieren después podemos hacer ya con todo y la pasta nosotros, pero por esta ocasión es algo rápido nada más por si tenemos antojo de algo dulce y que no esté tan procesado. Entonces espero que les guste el video y bueno, vamos a empezar. Lo primero que vamos a hacer es limpiar perfectamente bien nuestra superficie de trabajo y vamos a poner ahí nuestra harina. La harina que les recomiendo usar es de la harina más económica, puesto que para lo único que nos va a servir es para que no se nos pegue nuestra pasta de hojaldre. Vamos a extender así nuestra pasta de hojaldre con la ayuda de un rodillo. No debe de quedar súper súper delgadita, pero tampoco muy gorda, es decir, un punto medio. Muy probablemente se nos vaya a empezar a romper, entonces le tenemos que poner más harina si es necesario. Sobre todo hay que tener mucho cuidado cuando la vayamos a voltear, ¿no? Y bueno, así lo vamos a hacer hasta que tengamos toda nuestra masa extendida. Posteriormente lo que vamos a buscar es cortar nuestra pasta de hojaldre en círculo. Entonces yo me estoy ayudando aquí con un topper para no irme chueca. Digo, finalmente no lo hice tan perfecto, pero es más o menos para que no termine haciendo otra figura geométrica, ¿no? Entonces ustedes pueden usar de plano algo más grande, un topper más grande para que realmente les quede súper bien el círculo. Pero bueno, así es como a mí me quedó. Y posteriormente esto lo vamos a cortar en ocho rebanadas. Entonces ya nada más es cosa de que primero lo cortemos en cuartos y después los cuartos los cortemos a la mitad y ya está. Ya que tengamos nuestras ocho rebanadas, a cada rebanada le vamos a hacer un corte así como se muestra en pantalla. Y listo, ¿no? Ya vamos a estar casi casi en el paso para rellenarlo. Acuérdense, lo pueden rellenar con Nutella, lo pueden rellenar con mermelada, lo pueden rellenar hasta de algo salado. O sea, puede ser realmente lo que ustedes tengan en casa que sea algo saludable, obviamente. Entonces yo le estoy poniendo una cucharadita de Nutella y lo vamos a enrollar así como se muestra en pantalla. Y le vamos a ir dando la forma de un cuernito. Hay que tener mucho cuidado porque como están muy delgaditas y están muy chiquitas o muy chiquitos nuestros cuernitos, pues es difícil a veces que queden exactamente bien y pueden quedar un poco raros. Si se fijan a mí, algunos me quedaron un poco raros, pero bueno, el punto es el sabor, ¿no? Y después con el huevo los vamos a barnizar. Todos perfectamente bien. Y los vamos a posteriormente meter al horno. Acuérdense que del horno depende la potencia, ¿no? Entonces yo los metí a 200 grados por aproximadamente media hora. Listo. Después ya salen nuestros cuernitos. Si se fijan, ahí está el que me había quedado medio raro, pero bueno, no pasa nada. Los vamos a dejar enfriar y mientras tanto vamos a poner a derretir en baño María nuestros dos cuadritos de chocolate. Esto es totalmente opcional y posteriormente se lo vamos a poner a los cuernitos de topping. Si ya no le quieren poner chocolate, lo pueden dejar así o le pueden poner otro topping, pero la verdad es que con esto queda súper rico. Y listo, ya está. Una vez que se enfríe el topping del chocolate, ya se los pueden comer. Vean por adentro qué deliciosos se ven. La verdad es que para una tarde de antojo están ideales con un cafecito. Entonces muchísimas gracias por acompañarme en el video de hoy. Espero que les guste mucho y nos vemos próximamente.